¿Buscar o dejar ir a esa persona? ¿Qué hay que hacer? Tu decisión de lo que debes hacer va a depender de una serie de factores y te voy a plantear una serie de preguntas, dudas resueltas y te voy a guiar hacia lo que debes hacer y más bien lo que harás. ¿Quieres saberlo? Pues quédate hasta el final del vídeo. ¡Vamos allá! ¿Tú invertirías todo tu tiempo en un trabajo donde te pagan poco y te hacen invertir muchas horas? ¿O más bien invertirías tu tiempo en un trabajo que te pagan más, que te valoran más y que no tienes que deslomarte tanto? Pues lo sorprendente es que, aunque esto sea así, cuando se trata de amor, la gente elige siempre el mal trabajo. Toman la peor decisión. Y esto es porque el amor es emocional, no es algo lógico. Y en este vídeo no te voy a soltar un montón de datos lógicos de por qué esa persona no te conviene o te conviene, para que luego lo ignores y busques a quien no te conviene o abandones a quien te conviene. En este vídeo nos centraremos en ti, hablaremos sobre ti y lo que tú quieres. Lo demás no importa. Así que te voy a hacer una pregunta y alguna más. Pero la primera, ¿por qué quieres ser infeliz el resto de tu vida? Si lo quieres, entonces ve y persigue a quien te vomitó en la cara, a quien te humilló, a quien nunca se preocupó por ti. Y lo sabes, que lo máximo que salió de él o ella es un amago de que le importas. Sigue, sigue haciendo eso, sigue desechando a todas aquellas personas que quieren ser parte de tu vida amorosa y que has desechado, incluso tratado mal. Sigue haciendo esas cosas. Si quieres seguir siendo un desgraciado y acostarte todas las noches mal y con ansiedad, sigue así. En vez de tirarte la tirita de golpe y llorar solo durante un tiempo, en vez de prácticamente años, años, o hay personas que hasta toda la vida. La segunda pregunta que te voy a hacer son tres preguntas es... ¿Quieres perder años de tu vida en una no relación? Adelante. Entonces lucha por un cubo de basura. Lucha por alguien que nunca te ha hecho feliz. Y en cambio solo te ha dado mucha ansiedad, llantos y dependencia emocional. Tóxica. Sigue siendo parte de la vida de alguien que no le importas. Lucha por seguir siendo un desgraciado. Y perder años de tu vida en una relación que sabes que no va a llegar a nada. Todo por ser cobarde, incapaz de cortar algo insano. Pero si en cambio quieres ser feliz, quieres dejar de sufrir. Entonces si busca a esa persona, búscala si no te ha hecho daño. Si te ha valorado, pero has sido tú en cambio quien no la ha valorado. Ve por aquella persona que has cometido tú un error y de forma justificada se ha ido. Ve a por aquella persona que por discusiones tontas o malentendidos se ha terminado. Lucha por esa persona que te merece y te trata como te mereces. Si lo que quieres es ser feliz. Este tipo de personas son las únicas por las que deberías de luchar. Y créeme, hoy en día las buenas personas las hay contadas. Vivimos en un mundo narcisista del ego a la que a nadie en absoluto le importa dejar de hablar de golpe a alguien con el que estaba ilusionado contigo. Donde la fidelidad ya es prácticamente un mito y ya la lealtad ni te digo. Te daré un consejo. Si esa era una buena persona, si encuentras a una buena persona, persíguela y no la dejes ir nunca. Vivimos en un mundo donde la gente se engancha a relaciones tóxicas durante años. Y donde parece que si no es tóxica no puede existir como relación. Pero sin embargo los primeros meses tratan de soltar una relación si es buena y es sana. Y es que hoy en día lo tóxico está de moda. Pero que esté de moda no significa que sea lo mejor. Significa que la gente es estúpida. Y como es estúpida no debes de seguir lo que hace la mayoría. Personas que solo valoran cuando las putean y las hacen sufrir. ¿Eres una de esas personas? ¿Persigues a alguien que sabes que no te merece, que te hace sufrir? Entonces piensa bien lo que quieres y cómo estás actuando. Porque a partir de este momento marcará el resto de tu vida. Aprende a cambiar las tornas a esa persona. Aprende a enamorar a cualquiera. Con mi audiocurso de cómo recuperar a tu ex. Que encontrarás en verdaderaseucción.com En el apartado audios. Allí busca cómo recuperar a tu ex. Y si no quieres volver a caer en una relación tóxica nunca más. Te conviene mi audiocurso de cómo conseguir pareja. Que encontrarás en verdaderaseucción.com En el apartado audios. Espero que te haya encantado el vídeo. No olvides suscribirte para recibir más vídeos alucinantes. Ser el mejor no es una opción. Es tu obligación. No olvides suscribirte a mi canal.